Hola, esa soy yo, pero bueno, esa no puede hablar. Esa es la imagen mía y lo que quería era presentarles el nuevo Omnibus, la guagua, el bus, como le llamen a ese medio de transporte en cada uno de sus países. Pero miren, den la vuelta para acá para que vean qué belleza, qué belleza de Omnibus. Miren nuestra maquinita, la maquinita de My Cosmetic Surgery. Tú estás así antes de entrar a la maquinita y mira cómo sales, hecha una Barbie. Y miren, sigan para acá. A la baja oye una hora hablando con la de allá atrás. Pero niño, no, pero tú. No, sí soy yo, pero no soy la que habla. Es la guagua. Claro que sí, la guagua. Realmente está muy linda, muy linda quedó el diseño de la guagua, el color. Esa sí no soy yo. Esta muchacha sí no soy yo. Pero así pueden quedar ustedes si vienen aquí a My Cosmetic Surgery. Pero de qué quería hablarles. Quería decirles que donde quiera que vean esta guagua, quiere decir que alguno de nosotros está ahí. Ahora, en este momento está parqueada frente a la clínica justamente. Pero después va a estar por todo Miami, por todo Miami va a andar. Y usted se puede acercar y hacer cualquier tipo de pregunta. Podemos hacerle entrevista, podemos preguntarle qué piensa de My Cosmetic, qué le gustaría hacer. Tenemos pretensiones de poner música para que usted se acerque, para pasar la bomba. Darles regalos. Tenemos muchos pullovers, tenemos muchos obsequios cortesía de la clínica. Y por supuesto que a usted le va a encantar también acercarse y conocer a Susana, que de su propia boca ella puede explicarle todas sus preguntas, todo lo que usted quisiese hacerse. Así que ya sabes, donde veas esta guagua, este bus, este ómnibus, este camión, con estos colores que son bien llamativos, con la maquinita de My Cosmetic Surgery. Ustedes saben que durante mucho tiempo nosotros estábamos diciendo que era la maquinita de My Cosmetic Surgery. Y que la maquinita no era más que nuestros doctores. Mira aquí, uno de nuestros doctores. Se parece a Fabián. Sí. A mí se me parece a Jeffrey. ¿A Jeffrey? Sí. Es rubio, así un poco rubianco como Jeffrey. Así que ya saben, donde quiera que nos vean se pueden acercar a nosotros. Vamos a tener obsequios, vamos a responderles todas las preguntas, vamos a viabilizarle los trámites, vamos a tener música y vamos a tener toda la alegría que tenemos siempre en My Cosmetic Surgery. El número no se le puede olvidar, el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636.